No se conmemora, se celebra más que nada, se busca recordar algo, como siempre pasan las distintas fechas que tenemos a lo largo del año. Y hoy lo que se busca es recordar la importancia de proteger y de conservar el ambiente. Bueno, y este recordatorio viene para toda la sociedad que va desde los tomadores de decisiones, es decir, los gobiernos, para que incluyan la agenda ambiental en sus políticas públicas, también para las industrias, para que sus actividades las desarrollen de una forma sustentable y después para toda la ciudadanía, que somos todos nosotros y nosotras, para que tengamos conciencia ambiental y sepamos la importancia de proteger el ambiente. Recordar que estamos en un contexto de cambio climático, así que cada vez ese granito de arena se hace más importante. A veces pensamos que las acciones individuales no tienen peso, pero sí lo tienen si todos y todas contribuimos. Y también, obviamente, si eso viene acompañado de políticas públicas eficientes y duraderas en el tiempo. ¿Cómo podemos dar cuenta de la importancia del medio ambiente, digamos, con todo lo que está sucediendo? ¿Hablaste del cambio climático recién? ¿Hay gente que lo niega? Podemos ir al caso más reciente, que es el mosquito y es el dengue. Antes, cuando empezaba el frío, ya no veíamos mosquitos y este año lo estuvimos viendo hasta los últimos días. Y entonces ahí es una forma de evidenciar que el cambio climático sí existe, porque evidentemente el mosquito ahora pudo prolongar su estadía y eso nos afecta a las personas. También la importancia de este día de entender que nosotros, las personas, somos parte del ambiente y que no somos algo separado, entonces al proteger el ambiente nos estamos también protegiendo a nosotros y nosotras y a las generaciones futuras. Cuando hablamos de sustentabilidad, por ejemplo, ¿a qué se refieren los especialistas? La sustentabilidad es básicamente realizar cualquier actividad pensando en las generaciones presentes y las futuras. Es decir, que lo que podemos hacer nosotros hoy también lo pueden hacer quienes vengan después. Y volviendo a lo que decíamos recién del cambio climático, antes siempre hablábamos de las generaciones futuras y ahora estamos dándonos cuenta que las generaciones presentes también estamos siendo afectadas, entonces es algo que avanza quizás más rápido de lo que queríamos o de lo que pretendíamos, con lo cual se hace urgente empezar a tomar conciencia, y que los tomadores de decisiones, nuestros gobiernos, dejen de negar cosas que vienen siendo estudiadas hace muchísimos años y para lo cual hay un montón de evidencia científica. Sí, porque bueno, no podemos negar que a nivel nacional en nuestro país estamos atravesando un periodo, una crisis bastante importante, yendo de hecho a la ley bases, el proyecto de ley bases, tiene varios artículos los cuales ponen en crisis o en cuestión muchas cosas ambientales, y es un retroceso, que es algo que no puede pasar. En cuestiones ambientales hay un principio de no regresión, el cual dice que las legislaciones ambientales pueden ser cada vez tendientes a proteger más el ambiente o a conservar, pero nunca a retroceder. Y por ejemplo, este proyecto de ley es un retroceso porque está sacando protección a muchas aristas ambientales de nuestro país, por eso hice tanto hincapié en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!